En los últimos tiempos hemos escuchado de grandes avivamientos que se han producido a través de la historia Como el avivamiento que hubo en Gales, Inglaterra, un joven preocupado Porque no veía lo que sucedía en el libro de lo que se presenta en el libro de los hechos No lo veía y él comenzó con un sentir de buscar a Dios Buscar a Dios y sus oraciones eran profundas Sus oraciones eran con un sentimiento, con un anhelo Algunos, los relatos que hablan de eso, algunos admiraban la forma de ese joven orar Un día llegó a Gales y resulta que un sábado por la noche Él habló con el pastor, el pastor como no lo conocía Le dijo, le dijo el joven Hermano, ¿será que usted después de culto me concede unas palabras para los jóvenes de la iglesia? El hermano le dijo, no, claro Después que terminó el culto, como no era conocido Algunos se fueron, la mayoría se fueron y quedó un grupito Y el pastor se quedó ahí con ellos Cuando ese joven comenzó a hablarle a los que se quedaron El pastor quedó admirado De la forma como enseñaba la palabra y la autoridad con la que la palabra salía Que le dijo, hermano Eva Mañana nos enseñan la dominical Y así fue, el joven se puso a orar durante la noche y todo Le buscaba a Dios De tal manera que la escuela dominical Se prendió un avivamiento en la iglesia Y ese avivamiento fue tan poderoso Que la historia registra Que todo Gales se convirtió al cristianismo Aún hasta los policías Estaban quedando Sin Sin trabajo Los estaban retirando de la institución Porque cerraron las cantinas Cerraron los clubes Los ladrones se convirtieron Y no había nada que atender Porque todos glorificaban y exaltaban el nombre del Señor Jesús Por todas partes se oía Era hablar de Él, testificar de Él Y glorificarle a Él Bendito sea el nombre del Señor Pero así como pasó en Israel Pasó en Gales Solamente quedó el avivamiento en un Recuerdo En un recuerdo Pero después Hubo un avivamiento en Estados Unidos California Había unos pastores Que no eran pentecostales Pero ellos se preocuparon Por lo que sucedió En Hechos 2 Se preocuparon por eso Que ahí dice la Biblia Y el Espíritu Santo cayó sobre ellos Y hablaban En nuevas lenguas Y ellos nunca habían tenido Esa experiencia Y en la inocencia de ellos Y con el deseo de agradar a Dios Se unieron a buscar a Dios Porque hay gente Que está en alguna doctrina Engañada En otras palabras Para ellos están como Si lo estuvieran Con sinceridad Y ellos comenzaron a buscar A Dios Y estando después Estando en varios días De ayuno En una de esas reuniones El Espíritu Santo Cayó sobre ellos Y comenzaron a hablar En nuevas lenguas Y usted sabe Que cuando el Espíritu Santo Llega Llega con el paquete Completico Eso llega con iluminación Y revelación Y a ellos Les fue revelado Claramente la palabra Y todos fueron después Bautizados en el nombre Del Señor Jesús Y se prendió un avivamiento En Estados Unidos Pero de ese avivamiento Hubo algo Particular Que sucedió En la calle Susan California Donde En esa calle Hubo un evento Y el Espíritu Santo Caía Y la gente Por las calles Saltaba Y hablaba En nuevas lenguas Y testificaba De tal manera Que el impacto Fue grande Y una mujer cristiana Por allá Escuchó Que allá Se estaba recibiendo El Espíritu Santo Y se vino Oye Y el Señor La llenó Con el Espíritu Santo Y luego Se fue para allá Para la provincia El lugar Donde vivía El estado Donde estaba Y había algo especial Que esa mujer Tenía un avivamiento Que cuando comenzaba A hablar de Cristo Salía hablando En lengua A donde fuera Total Que la gente Se extrañaba Porque Nunca habían visto Eso Y algunos Pensaron Que estaban Locas Total Que alguien De la familia Tenía Un amigo Que era locutor Entonces Le contó La problemática Que ella Estaba viviendo Entonces Le dijo Vamos a hacer Una cosa Vamos a hablar Con ella Y nos llevamos Una grabadora Y grabamos Y cuando Ella habla Entonces nosotros Grabamos todo eso Y luego Lo pasamos Por la emisora Al aire A ver si Alguien Entiende Que es eso Bueno Y así fueron Ellas fueron Llegaron allá Llegaron tres De la emisora Llegaron tres Y llegaron Donde la hermana Y ella comenzó A hablar de Jesús Comenzó A evangelizarlo Y de repente Salió hablando En nuevas lenguas Nuevas lenguas Y ellos Con su grabadora Grabando Bueno si Ellos venían A recoger La información Se fueron El día siguiente Como a las ocho De la mañana Quisieron poner Ponerlo Como Noticia Como primicia De noticia Y comenzó Uno a locutar Y a dar la información Si había Alguien Que conociera Que era esto Que era este lenguaje Que era esta forma De hacer las cosas Que por favor Les llamara Ahí le daban El número Les comunicaran En fin Total que Llegaron Y colocaron La emisora La grabadora Al aire Comenzó La hermana En la grabadora Y de repente Salió hablando El lenguaje Algo extraordinario Pasó Que la cabina Mientras Esas lenguas Que estaban grabadas Salían 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 Al aire La cabina Se llenó Del poder De Dios Entonces Un locutor Le dijo Apaga esa grabadora Y resulta Que el hombre Fue apagar la grabadora Y cuando la alcanzó A tocar Salió hablando En nuevas lenguas Y el otro Salió corriendo Apágala Y salió corriendo Y cuando la tocó Salió hablando En nuevas lenguas Y el otro De miedo El otro De miedo Se iba a ir Y cuando agarró Para abrir la puerta Salió hablando En nueva lengua Y eso Fue un avivamiento Extraordinario En Estados Unidos Tanto que quedó Registrado En la historia De uno de los Grandes Avivamientos De Estados Unidos Pero lamentablemente El avivamiento En Estados Unidos Se apagó Como decía El hermano Salón Hoy hay que mandar Misioneros A Israel Hoy hay que mandar Misioneros A Gale Gale Pertenece a Inglaterra Pero sabe que Cuando el avivamiento Estaba en su curso De menguando En Estados Unidos Dios hizo algo Extraordinario Por allá En una guerra En una guerra Estaba un soldado Llamado Bildros Y estaban En pleno combate Y él relata Que estando En pleno combate Les dieron Una misión Y era volar Un puente Y tenían que ponerle Una carga de dinamita Al puente Para que el enemigo No pasara Y el comandante Le dijo A un soldado Soldado Tome la carga de dinamita Y vaya Póngale en el puente Pero el soldado Apenas dio Unos dos Tres pasos Y enseguida Las balas Lo acribillaron Y cayó El hermano Bildros Había sido Reclutado A la guerra Pero él Había orado Al señor Que no le permitiera Tomar un arma En sus manos Y como él Tenía conocimiento Sobre enfermería Esa área Entonces Enseguida Lo llamaron Y lo ocuparon En ese puesto Él no cargaba Resulta Que después Que ese soldado Cayó Le ordenaron A otro Que la llevara Y la cogió Y pasó lo mismo Porque el enemigo Estaba de aquel lado Con el propósito De cruzar El puente Y esto De este lado Para que Destruir el puente Para que ellos No pasaran Así fue Que cuando Este soldado Dio unos pasos También las balas Lo acribillaron Y cayó muerto Y en su libro El hermano Bill relata Y dice Y cuando de pronto El comandante Me mira Y me dice Bill Te toca a ti Y él dice Que cuando Se movió Levantó Sus manos Al cielo Y comenzó A invocar El nombre Del Señor Y el Espíritu Santo Lo tomó Y cogió La carga De dinamita Se la echó Al hombro Y avanzó Hablando En nuevas lenguas Y él decía Yo sentía Que pasaba Bala Por un lado Y por el otro Por un lado Y por el otro Pero avancé Y coloqué La carga De dinamita En la pata Del puente Y en ese momento Me arrodillé Para darle Gracias A Dios Y cuando Yo me arrodillé Vi una visión Vi un mapa Y en el mapa Vi A Colombia Ardiendo En fuego Y dice No entendía Pero vi A Colombia Ardiendo En fuego Y si Después que El avivamiento De Estados Unidos Estaba Que se apagaba El Señor Mandó Al hermano Axe Bernal A Colombia Y Colombia Estaba En las tinieblas En Colombia Habían predicadores Pero no del nombre Del Señor Colombia Estaba En una Densa Oscuridad Pero es que Algo pasa Si se acuerdan Del pasaje De Samuel En ese llamamiento Hay una parte Que dice Y antes Que la lámpara De Dios Fue se apagada Jehová Llamó A Samuel Porque el diablo Dice Lo apago aquí Pero el Señor Le dice Tú lo apagas allá Yo que lo prendo allá Así que Llegó A Barranquilla Pasó A Bucaramanga Y se estableció En la vereda Del Salado Y ahí Comenzó A predicar Y él Lo que Deseaba Lo que Él deseaba Era que El Espíritu Santo Cayera Y le oraba Al Señor Señor Porque ya había Un grupito De hermanos Pero no habían Sido llenos Del Espíritu Santo Y él Deseaba Y oraba Señor Señor Que estos hermanos Sean llenos Desciende Sobre ellos Hasta que Un día El Espíritu Santo Por primera vez Cayó En Colombia Y la vereda Del Salado Fue sacudida Con el poder Del Espíritu Santo Y se prendió El fuego Del Espíritu Santo Por primera vez En Colombia Bendito sea El nombre Del Señor Se prendió Allá Norte Santander Pero luego El hermano Se vino A Barranquilla Porque Dios Dijo Yo voy a Aprender Colombia Todito Se vino A Barranquilla Iba a viajar Para el Canadá Pero no Pudo Y comenzó A predicar Y el evangelio El evangelio Del nombre De Jesús En Barranquilla Y Barranquilla Fue prendida Porque descendió El Espíritu Santo Y comenzó Dios A arder En fuego En el corazón De todos Nuestros hermanos En la costa Bendito sea El nombre Del Señor Mandaron Al hermano Bill Dross A reforzar La obra Y estuvo De ayudante En Barranquilla De una hermana Y luego El misionero Que estaba En Cali Se enfermó Y tuvieron Que regresarlo Por causa De su enfermedad Y mandaron Al hermano Bill Dross Quien había visto La visión De Colombia Ardiendo en fuego Allá en Cali Allá lo mandaron Y el relato En su escrito Diciendo Que había Momentos Duros Críticos Algunas veces Le tocó Pasar Momentos Difíciles Pero Él estaba Con el deseo De que sabía Que Dios Se fiel A su palabra Y que lo que Le habían mostrado A él No se lo había Mostrado cualquiera Se lo había dado A conocer El que todo Lo puede Se burlaban De él Dice que era Un lugarcito Y no había silla No había banca Eran unos troncos Eso era Lo que había Y una vez Y a veces Estaban Unos diez Reunidos Y dice Que la gente Era tan mala Que entraban A la iglesia Lugarcito Dando gritos Para perturbar El culto Y daban vuelta Y luego se salía Y una cantidad Y una cantidad De circunstancias Difíciles Pero él decía Señor yo quiero Que tu espíritu Descienda Yo quiero Que tu espíritu Descienda Y dice que una noche Estando en pleno Culto Él vio Algo parecido Lo de hecho Dos Que de pronto Una luz Se encendió Encima de los que Estaban ahí Y cuando de repente Comienza la iglesia A hablar en nuevas lenguas Y se prende El avivamiento En Cali Se prende El avivamiento Allá en el Pacífico Porque el fuego Del espíritu Comenzó a arder Con poder Y me llama la atención De esa experiencia Eso fue en tiempo De plena violencia En Colombia Que había una muchachita Si no me equivoco Era como de 16 años Se llamaba Eucari Esto lo encuentra También en el libro La historia Que nunca Termina Y en el libro El hermano Bill Está relatado Y dice Y Eucari Le ayudaba a ellos Y recibió El Espíritu Santo Pero ella No era de Cali Ella de oro Era de una sierra Llamada La Morena Allá era su familia Pero por causa De la violencia Y todo eso Ella había venido acá Y se convirtió Y había recibido El Espíritu Santo Y todo Y entonces Eucari Le dice al hermano Bill Hermano Bill Yo quiero ir A predicarle A mi familia Yo quiero ir A predicarle A mi familia El hermano Bill Le dice Pero tú No estás Muy joven Y aparte de eso La violencia Que hay es cruel Tú corres riesgo Corres peligro Pero ella le decía Hermano Pero yo siento Eso en mi corazón De irle a testificar A mi familia Yo quiero Que ellos se salven Si esa violencia Los alcanza a ellos Y ellos se mueren Se pierden Sus almas Y viendo El que el deseo Y la insistencia Era tanta Entonces Él dice Bueno Oré por ella Y la encomendé En las manos De Dios Y ella se fue Llegó Durante En la semana Por ahí Como el día Fueves Y el día Viernes Salió Como todo Misionero A invitar Tengo una reunión A las 3 de la tarde En la casa A invitar Bueno El sábado Que era el día De la reunión A las 3 de la tarde En la vereda Había algo Que era común Que el dueño De la cantina De la vereda Era el tío De la hermana Eucari Y resulta Que el tío Se quedó sorprendido Porque la gente Concurría temprano Pero ese día La gente no llegaba La cantina vacía Si el tío Preocupado Alguien viene En un caballo Y va pasando De largo Entonces le pregunta Bueno y para Donde están todos Para donde están todos Y le dice Tú no sabes No, no sé nada No, lo que pasa Es que tu sobrina Llegó Y es evangélica Entonces nos invitó A todos A un culto A las 3 de la tarde Entonces la gente Se está organizando Y todos Vamos para allá Él dice Ah Con que mi sobrina Me vino a dañar El negocio Y se llenó De una ira Porque son de esa gente Machista Se llenó Se llenó de una ira Y de un odio Que él dijo Ahora vas a ver Mi sobrina Quién es su tío Y fue Y buscó el caballo Tenía un revólver Se lo agarró Agarró una escopeta Y montó el caballo Y se fue Según él A echar a perder La reunión Que la sobrina Tenía Cuando él llega O se va acercando La sobrina Estaba con una guitarrita Cantándole a Dios Estaba cantando Con una guitarrita No sé qué himno Pero los himnos De aquella entonces De aquella época Vamos por Montes y Collado Llevando el evangelio Que Cristo nos dejó Y él fue Y amarró su caballo Y cuando venía Con esa rabia Dispuesto a sabotear La reunión Y tan pronto Se acercó Y de unos pasos Quedó así Inmóvil No se movía Ni para adelante Ni para atrás Así como si hubiera Que lo hubieran metido En un molde Quedó paralizado No podía hablar No podía hacer nada Y la muchacha siguió Vamos llevando El evangelio Y comenzó a cantar Hasta que terminó Y comenzó A hablar de Jesús Y cuando ella Comenzó a hablar de Jesús Y comenzó a hablar De Jesús Cuando la gente Miró El que estaba paralizado Comenzaron a salirle Lágrimas Por los ojos Y comenzaron A salirle Lágrimas Y cuando aquel Hombre se pudo mover Tuvo que moverse Para decir Sobrina Ore por mí Que yo le entrego Mi vida A ese Dios Que usted Está predicando Y se prendió Con eso El avivamiento En la serranía La morena De Cali Hermano Pero Dios También se acordó De nosotros Fundación Magdalena Yo creo que el hermano Se acuerda De esa época Fundación Magdalena Oh el Señor Prendió un avivamiento Aquí en la costa En Fundación Magdalena Un avivamiento Tan extraordinario Yo escuchaba En una de las predicaciones El hermano Domingo Zúñiga Naturalmente Grabadas Porque ya Él había fallecido Mucho tiempo Pero en una predicación Decía hermano Ese avivamiento De fundación Fue extraordinario Que la gente Venía de todas partes Porque escuchó En fundación Se está derramando El Espíritu Santo Y la gente Venía de Barranquilla Venía de Santa Marta Y él decía Hermano Y no alcanzaban Llegar hasta la iglesia En la estación Del tren Recibían El Espíritu Santo En la estación Del tren Salían hablando En nuevas lenguas Testificando Del poder de Dios Y se prendió Un avivamiento En Colombia Extraordinario Y en Hebrón Sucedieron cosas Extraordinarias Donde el Espíritu Santo Cayó Y todo Hebrón Se convirtió Y en la iglesia Me cuentan Los que vivían En la época En la iglesia Había algunas gradas Y como se escuchó Que en Hebrón Se estaba derramando Un avivamiento La iban los enfermos Y tan pronto Iban comenzando A subir las gradas Para entrar al templo Recibían sanidad Pero así Como el diablo Quiso apagar El avivamiento En Israel Gale Estados Unidos Está empeñado En quererlo apagar En Colombia Y está trabajando Está trabajando Duramente Está utilizando Artimañas Estrategias Espirituales Que los creyentes No las perciben Y se están dejando Envolver Y ya el avivamiento En muchos creyentes Está apagado Hay poder En el nombre De Jesús Pero yo puedo Decir algo Aunque mucho Se le ha apagado El avivamiento Hay gente A quien Dios Le está diciendo Yo a ti No te voy a dejar Apagar Yo en ti Voy a soplar Más Yo a ti Te voy a tomar Yo a ti Te voy a levantar Yo a ti Te voy a usar Yo a ti Te voy a llenar Yo a ti Te voy a fortalecer Aunque muchos Se estén apagando Tú vas a arder más Tú vas a aprender más Yo te voy a usar Yo voy a derramarme Sobre ti Esto no lo apaga nadie Colóquese sobre sus pies Yo no voy a predicar más Yo creo que el Espíritu Santo Está haciendo lo que él quiere hacer Yo creo que el Espíritu Santo Está haciendo lo que él quiere hacer Él quiere hacer algo en esta hora Él quiere hacer algo en esta hora Él quiere hacer algo en esta hora En esta hora Quiere hacer algo Él está diciendo Tú no te vas a pagar Tú no te vas a pagar Yo sé que el diablo está atacando Pero mientras el diablo está atacando Yo te voy a llenar de mi poder Yo te voy a llenar de mi autoridad Yo te voy a llenar de esta unción Yo te voy a llenar Yo te voy a llenar Yo te voy a usar Aplausos Yo te voy a llenar de mí Yo te voy a llenar de mí Gracias.